Bueno, hay un tema que ha ido creciendo en el ambiente político, social y económico del país. ¿A qué me refiero? A los planes que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader de hacer reforma múltiple a lo largo de lo que queda del periodo de transición e iniciar su gobierno con ese mismo tema o con algún avance en esos temas, en el planteamiento de esos temas. Ha trascendido en los medios de comunicación que manejan ya el dato de que el gobierno solapadamente, de forma sigilosa, ha estado haciendo contacto con los sectores industriales, empresariales, a los fines de ir preguntando su opinión en torno a la reforma fiscal, en torno a la reforma constitucional, en torno a la propuesta de reforma del sector eléctrico y del pacto educativo, entre otras cosas. Así la cosa, el ministro de Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, estuvo dándole una conferencia prácticamente a puertas cerradas a los industriales de Santiago y parece que ese fue el objetivo. Y ayer el gobierno mandó a uno de su equipo de gabinete económico a una reunión privada y secreta con los principales dirigentes de la asociación de comerciantes del país y duraron un periodo de reunión de más de dos horas. No se sabe lo que habló, pero ya adelanté que el gobierno está interesado en saber qué piensan esas instituciones sobre los planes de reformas y por dónde creen ellos que pueden lesionar sus intereses los cambios que vienen. El presidente parece que está muy, pero muy interesado en adelantar eso o quiere acelerarlo. Porque recuerdan ustedes que ayer vimos el caso del decreto 337-24 que crea una comisión para darle seguimiento al Plan de Desarrollo Económico con la meta 2036 que eso parece que forma parte a partir de la comisión que fue creada ayer mediante ese decreto. Pero ayer mismo vimos que la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra convocado por el director de la Escuela de Economía, Magín Díaz, hizo un conversatorio con los economistas de vanguardia que tiene el país donde se plantearon los inconvenientes que puede tener una reforma fiscal si se hace de tal forma o de tal forma y otro cómo debe hacerse. El asunto es que sabiendo que el presidente planteó lo de la meta 2036 en la semana del lunes, ese tema parece que el presidente quiere empujar a lo más que pueda ahora a la transición o lograrlo en la transición. Bueno, vamos a ver si lo logra. Yo no creo que haya suficiente tiempo como para lograr en una conversación tan compleja con tantos intereses encontrados, tantos sectores económicos, tratando de evitar que se le cargue el dado a ellos, que se logre en una conversación amplia, que en menos de dos meses se logre un proyecto de reforma fiscal. Yo me preocupé cuando vi la declaración de Magín Díaz que dice que esa reforma es inviable. Eso implica que de acuerdo a él, tendría por supuesto que leer la nota completa para darme cuenta que es exactamente lo que él dice, pero inviable quiere decir que él entiende que ahora mismo no está en las condiciones ni económicas, ni políticas, ni sociales como para pasar la reforma que necesita el país. Yo creo que el gobierno tiene que ponerse los pantalones, tiene que escuchar a todo el mundo, entender su planteamiento, pero definitivamente va a tener que tomar decisiones duras porque a alguien hay que afectar para buscar unos 300 mil millones de pesos que necesita el gobierno para cerrar la brecha, para cerrar ese déficit estructural y de mantenerlo así, entonces la cosa se irá poniendo cada vez más difícil porque este año el pago y amortización de la deuda representa un 33.63% del presupuesto, pero si las cosas siguen como van, dentro de uno o dos años será el 40% y entonces llegará... No, el ritmo que va antes de dos años. Exactamente, entonces definitivamente hay que hacer la reforma. Yo estoy muy de acuerdo con el planteamiento que hizo Jaime David y el economista Di Franco también. Jaime David o Jaime Aristi. Jaime Aristi. Jaime Aristi. No confundas. Ah, sí, una confundas. Porque Jaime David es psiquiatra. Ahí estuvieron Don Freddy, mirenlo aquí, ahí estuvieron. Jaime David es psiquiatra y el otro economista. Jaime Aristi de Cudel y también estuvo Majin Díaz y Miguel Collado de Franco. Fueron los tres que participaron en ese evento. Entonces, Jaime Aristi y Miguel Collado consideran que el gobierno tiene que hacer énfasis, y yo estoy de acuerdo con ellos, en el tema de elevación y reducción. Hay mucha gente que no paga impuestos. Y también yo reitero que estoy de acuerdo con la propuesta de Antonio Siriaco del tema del monotributo, de buscar un impuesto mínimo para que... Sobre todo para ese informal. Para los informales empiecen a pagar algo. Pero no cabe la menor duda de que para buscar, que no creo que sea factible buscarlo en un mismo año, sino que debería de ser un incremento de la presión fiscal escalonada. Este año un 1%, el próximo... El 25 buscarse un 1%, el 26 un otro 1%, el 27 otro 1%. Y ahí estaría el 3% que necesita el gobierno para que el choque no sea tan determinante, tan fuerte para la economía dominicana. Pero no cabe la menor duda de que independientemente de que se trate el monotributo y de que se trabaje la evasión y la ilusión, el gobierno va a tener que quitarle algo a ciertos sectores que tienen privilegios. Por ejemplo, el gasto tributario hace unos 5 o 6 años representaba un 6% del PIB. Escuché en estos días a un economista, no recuerdo cuál, pero sí que dijo que representa un 4% del PIB. Bueno, vamos a tratar de recuperar, aunque sea un 2%, de ese 4%. Entonces, si recuperamos un 2% del gasto tributario, hacemos una reforma que simplifique el sistema y se le haga más difícil al sector empresarial evadir y eludir, y además se aplica el monotributo. Es posible que el gobierno pueda, de una manera progresiva, justa, hacer una reforma en la cual recupere o consiga los recursos que necesita y que la economía pueda seguir creciendo ahora con inclusión y con una adecuada inversión de capital. Sí, a mí me gusta la forma en que el gobierno está manejando el asunto. Y me despierta el interés saber hasta qué punto pudiera ser cierto lo que dicen unos sectores políticos, de que el gobierno, tratando de filtrar la reforma fiscal, ha lanzado la reforma constitucional como una bola de humo para distraer. Y me gusta, ¿sabes por qué? Porque sé que el gobierno está haciendo su trabajo de buscar apoyo en los sectores que tributan y llevarle orientación de lo que viene. Dos cosas solamente que dice Cali que tenemos poco tiempo. Número uno, espero que el gobierno use la bola de humo que se lleve del consejo de Vincio Castillo. Sí, así. La reforma constitucional no es necesaria. No es necesaria. Y que eso no le va a quedar incluido. ¿Qué? Que ingobernabilidad, crisis política incluso. Mire, esa verdad que dijo el doctor Castillo es como un templo. Y además... La constitución tiene su propio candado. Sí, tiene su candado. Pero es lo que quiere quitárselo. Y por último, rápidamente, ojalá que también el gobierno encuentre la manera de negociar tanto con el sector empresarial, la sociedad civil y con el sector político el tema de la ley de responsabilidad fiscal para que ahora también se haga una responsabilidad tener un gasto de calidad. Señores, se nos terminó el tiempo, tenemos que despedirnos, dándole la gracia como siempre por la atención que nos dispensan cada mediodía y la invitación para mañana al mediodía otra vez para que nos acompañe.